Así que bueno, con nuevo trípode o trípode hostizo, vamos a poder empezar con este tema. Hoy como las clases son más privadas que antes, tengo ganas de contar una historia. Cuando yo tenía 27 años, año 97, mi SIPU viene a Buenos Aires a dar un seminario. 23 años ya, guau. Y entonces hay un periodista que seguro el Sensei lo conoce, que se llama Darío Astudillo, Darío Astudillo, de la revista Claro, y que también después tuvo Key, su fuerza interior, una revista, profesor de artes marciales, que pauta una entrevista con el SIPU y Mamura, que estaba en Buenos Aires, que yo lo había traído para dar un seminario con mi salud. Y el SIPU estaba empilchado. ¿Por qué cuento las historias? Porque a los seres humanos nos encantan las historias, nos encantan las telenovelas, nos encantan las películas, nos encantan los libros, nos encanta que un compañero, un amigo, una amiga, nos cuente una historia, y a veces de toda esa historia extraemos algo. Entonces por eso estoy contando la historia, porque por ahí si les digo lo que les quiero decir de entrada, no va a tener el mismo efecto que si te cuento la historia y te pones un poquito ahí. Entonces SIPU estaba con un traje, con una camisa abierta y un saco, bien vestido, y llega el periodista, era mi primera escuela, año 97, en la Fundación Aristos, en Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre, cerca de la casa del dojo del sensei. Y entonces viene el periodista y claro, ve a mi maestro oriental, así todo bien empilchado, y como que le produce inmediatamente una cosa de respeto, hola maestro, ¿cómo le va? Bien. Y bueno, preparamos la habitación, se iba a grabar la entrevista, y yo estaba ahí de traductor, pero igual mi SIPU hablaba bastante bien el español. Y en un momento, en un momento así como de admiración, el periodista lo mira a mi SIPU y le dice en un momento, Maestro, ¿usted anda armado? Y entonces mi SIPU dice, oh sí, claro, siempre hacía así, oh sí, claro, y mete la mano en el bolsillo, cuando saca la mano hace así y hace así. Y entonces todos nos reímos y entendimos con el gesto. Es decir, cuando estamos haciendo artes marciales siempre andamos armados, no necesitamos llevar un ejercicio. Entonces, lo que pretendo es trabajar no solo la defensa de los cuchillos, como hicimos el miércoles y el jueves, que vamos a hacer algunos de esos ejercicios, sino también esto de que tomemos más conciencia, que cuando la mano está abierta y hacemos Wing Chun, hay un montón de indicadores que nos dicen que esa mano vacía es como el cuchillo humano portátil que llevamos, y que nos puede servir para un montón de cosas. De hecho, nuestra mano es la extremidad más desarrollada en el mundo de los seres vivos superiores, mamíferos y demás. Ninguna está tan desarrollada como en la mano humana. Así que puede hacer muchas cosas. Entonces hoy te voy a pedir que prestes atención, cuando vas a la forma, que presten atención. ¿Cuántas veces el arte le está diciendo Presta atención, presta atención, ahí tenés un cuchillo. Presta atención, presta atención, ahí estás pichando. Cada vez que estamos haciendo los movimientos, no es necesario esperar a llegar a hacer los cuchillos de Wing Chun o trabajar con esto, para tomar conciencia de esa cuchilla de la mano de Wing Chun y en la defensa. Así que es justo, propongo que vayamos largando, vamos a hacer primero la forma, como siempre en grupo, el Xiu Ning Tao, el Champiu. Hoy, como les digo, como pista, abran los ojos a los momentos en los cuales estén haciendo gestos con la mano vacía de algún tipo, que puedan de alguna manera representar el cuchillo portátil que llevamos todos con nosotros. ¿Ok? Very good. Voy a poner... Bueno, nos estamos distribuyendo por acá. A mí me gusta siempre que las formas las hagan los alumnos que van sabiendo. Así que yo me voy a poner acá en costadito y voy a ir dictando lo que vamos haciendo. La voy a ayudar a Fátima para acordarnos de algunos movimientos, pero me voy a parar acá, fuera de la cámara. Sí. Allá arriba, esa bolsa de voz, al lado del reloj. Esa es la llave de abajo de la mecanismos. Bueno, entonces, ¿quién empieza con Zunita? ¿Sí? ¿Alguno más quiere acompañarlo con Zunita? ¿A Enrique? Sí, porque yo siempre tiene que acordar. No sé si tú lo acordás completo. No completo. Entonces, si parece que alguien va a salir aquí o insidiéndolo a él o insidiéndome a él. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, empezamos con la primera forma. Zunita. Desde mi centro. Agua hacia atrás. Descubre una mano de dos veces. Defino los cuadrantes. La mano izquierda en el centro golpea. Abre. Círculo igual. La mano derecha golpea. Abre. Círculo igual. Y voy con la mano que abre. Hands out. Posta tensión. La mano abierta. Abcírculo. Y en el estado. Mano de dos veces. Y en el centro. Otra vez. Círculo igual. Una vez más. Círculo igual. Círculo igual. Círculo igual. Círculo igual. Círculo igual. Y entonces, del otro lado. Hánzal. 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 Una vez más. Hánzal. 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 De hombro a hombro, abro, atención, mano de cuchillo ahí, círculo. Otra vez, de hombro a hombro, abro, mano de cuchillo ahí. Cansado, también ahí, cansado, cansado, toda una secuencia de mano abierta. Mano de cuchillo, círculo. Cansado, gan, tan, círculo, vay. Bonsao, cansao, y vay. Bonsao, cansao, y vay. Reposición en la lima central baja. Reposición en la línea central de la lima. Bien, buenísimo. Hagamos un cambio. Sí, viene uno de Gonzalo. Pueden hacer este champiú. También presten atención. Las manos abiertas, ¿ok? Es lo que hacen. Champiú, entonces. De mi centro traigo, flexiono, abro dos veces. Defino los cuadrantes. Golpe, abro el círculo. Golpe, abro el círculo. Y voy con doble y usado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O, no, 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 no. Es como si estuviera esperando el saque de tenis. Estoy como, cuando viene, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Estoy como agarrado, pero con los pies ágiles. Como para poder salir para cualquier lado. Entonces, ahora el segundo ejercicio es, hago así, estoy en riesgo. Prequiero usar el hand. Porque Pablo Troncone me había preguntado, me dijo que no habíamos trabajado la puñalada directa. Entonces, ese sería muy buen ejercicio para la puñalada directa. Existe en el Jali. Pero también es el primer ejercicio de nuestro amigo Amado Winchor. ¿Sí? Entonces voy a hacer ese ejercicio con ustedes. No sé si lo vieron allá. Ok, clicaselos. Vienen otro para acá. Sin vergüenza de preguntar. Conocemos todos acá. Porque sos conocida. Ya vas conmigo. Bien. Ahí estábamos. Voy con ustedes. Voy con el chinchazo. Y vos vas a hacer el hand. Voy con el chinchazo. Somos viejos. Para que nos tomen. A los dos ahí. En la cama está acá. Por ahí al lado del micrófono. Entonces nos vais a escuchar. Seguimos. Habría uno más gauchesco, más simple, que sería, en el caso yo retiendo con mi cuchillo, los cauchos tienen un poncho, y usan el poncho. Igual que los filipinos que usan estas manos de quicio, que yo siempre digo. Así que el cuchillo lo detengo con el cuchillo, sería la más básica. Y si me falta el cuchillo, y me empieza a tirar, yo tengo esto, otra vez. Yo tengo esta mano, o esta mano, pero te estoy mostrándote que tenés un cuchillo de carne, por así decirlo. Yo la medio, un cuchillo de carne. Ok, pero ahí no pasa nada, entonces lo que yo quiero es conseguir una ventaja. Entonces, ya que desvío, la otra mano produce un tajo o un corte. Si no tuviera el cuchillo, en ese desvío, a lo mejor yo estoy trabajando sobre el codo, o ya estoy trabajando sobre el besarme. Estoy viendo que después del día tengo una chance de hacer algo con esto. Pero este sería el menor cuchillo. Y ahora, estoy manteniendo que corto el cuchillo. Y si me equivoco y hago así, no pasa nada, porque es preferible que no me pinche y no me corte, a que me corte la mano como el anterior. Me escucho bien y hago así. Y hago así. Y me agujerea la mano, por lo menos no me agujereo la panza. Ok, pero en principio ya estoy entrenándome. Y para desviar el cuchillo hacia afuera, quiero sacar la hoja lejos del área de mi cuerpo. Ok. Entonces, si lo hago ahí, lo hacemos allá con ellos. Cuando tiras el cuchillo es como se desviar, y cuando ellos vienen, hacen tan corto, pa, pincho. Y el otro viene tan corto, pa, pincho. O sea que ese pa es una manera de sostener la mano de la caja del corte previo, ¿no? Que no es un corte mortal, es solamente para hacerle soltar el cuchillo. Y como nos gusta la bilateralidad de nuestro arte, aunque no sea lo que haríamos, lo hacemos del otro lado también. 3. Un, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Buenísimo! Entonces, bien, se pita el cuchillo en su caso. Y vos haces uno corto aplaudo. Uno corto aplaudo. Ataco. Uno corto aplaudo. Voy yo. Uno corto aplaudo. Ataco. Y es. Y atacás. Un corto aplaudo. Ataco. Uno. Dos. Tres. Y es atacás. Un corto aplaudo. Buenísimo. El próximo ejercicio que habíamos visto. Ahora tiene que ver con que uno tiene y el otro no tiene. Esto lo hemos visto muchas veces en la escuela. Lo que pasa es que vamos a hacerlo en la figura que habitualmente usamos. Pero también vamos a ver que se hace con la cuchilla que está en esta posición. Entonces. Así como cuando hacemos la forma. Lo abrimos. Esto. Lo abrimos. Te voy a proponer. En vez de girar con los codos flexionados. Tocás el botoncito. Y tocás el botoncito. Haces. Tocás el botóncito. Y entonces. Ahora. Tengo lanza para los dos lados. Yo lo que voy a usar solo la opuesta. Y la otra lo que va a hacer es despejar hacia abajo. Otra manera de pensarlo es como cuando hago beauty. Pero esta mano es como más circular. Más circular. Más circular. Entonces. Te ataco acá. Y te ataco acá. Un ángulo tres. Un ángulo seis. Y lo otro lo que va a hacer. Es. Sí. No. No. Mostralo conmigo y yo lo voy a poner. Sí. A ver. Entonces viene. La apuñalada. A un lado. La defiendo acá. Y la otra mano está abajo por si acaso. Si esa sigue. Por alguna razón no la puedo frenar. Tengo esta otra acá. ¿Lo ven? Entonces. Uno. Llego para abajo. Y el prueba por el otro lado. Llego. Llego para abajo. Llego. Llego. Esta es muy importante. Es el Tang Sao. Pero este Gang Sao también es importante. Uno. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. No. No es que es interesante. Que cuando hacemos. Un instante. Los movimientos son re chiquitos. Entonces. Probablemente. Si alguien usa el cuchillo. La diferencia entre uno. Y otro ataque. Va a ser muchísimo más chiquita. Porque. Realmente puede ser. Entonces. De ahí. Que nos viene bien. El movimiento minimalista. Porque tenemos el cuchillo. ¿No? Así que vos podrías. Realmente. Bien chiquito. Tienes que. Tienes que. Aprendármelas. Con pasar. De un lado. Para el otro. Y vos. Tienes que. Realmente. Hacérmelas listas. Si. Pero. Como. Propósitos. Educativos. Al principio. Empezas más grande. Para que el otro. Tenga tiempo. Sentir. Aprender. A acompañar. Si. Bien. A ver. A ver. A ver. La otra. Está como compañero igual. Si. 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 escollón por ejemplo, yo podía tener una manera activa de usar esa defensa hacia adelante. Ese movimiento también me va a ayudar en los mensajes. Bueno, acá lo tenemos. Estoy usando la misma figura del bomb y el tank, nada más que invertida. Lo único que me va a gustar al principio, como practicante de Huichón, es cambiar la cabeza y decir no voy con el paralelo porque es corta, y el hipótico en el opuesto. Mientras que en el Huichón estoy acostumbrado a ir con el paralelo. Pero el problema es que no lo puedo parar a Sebastián, si el ganchillo baja o si va hacia la pierna o a la panza. ¿Ok? Entonces voy a trabajar con ustedes. Vamos a ver si pueden. Entonces voy. Uno. Dos. Uno. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Continúe una segunda pregunta. Sí. No, no hay preguntas. Ah, pensé que no estaba. Creo que vamos a hacer lo que estaba. Ok. Lo que yo estoy explicando acá. Venga, venga. Es que en general, el único fuchillo que tenemos real a la mano es el de la mano vacía. No andamos armados. Por lo menos no. En la escuela. Entonces estábamos viendo cuando la otra persona vino a terminar. Sin hablar. Como esta mano cuando hacemos la forma. Y esta mano. Es lo primero que aprendemos. Eh. Está ahí. En ese gesto. Ese. Acá. Por allá. Estábamos viendo que al principio para que te dé tiempo para aprender lo hacemos más largo. Y. Para que después cuando goza se pone a tirar cortos. Cuchillos cortos. Entonces. Un movimiento chiquitito. Aplica. Pero para aprender lo hace un movimiento más largo. Estoy usando las manos que abro. El pan sáu. Estoy usando las manos que estira. Estoy usando el gong y el gong. Están todos integrados. Y hace un ratito hablábamos que es más o menos. El cal y el gong. El gong. Se parecen como el portugués al español. O a veces el portugués al italiano. O al francés. O sea. Tienen como una misma raíz. Son idiomas latinos y tienen una misma. Una misma raíz idiomática. Entonces. Nosotros estamos haciendo ese proceso de. Utilizar símbolos muy similares. Para integrar y redescubrir en nuestro gong. Cosas que están ahí. Que a veces no. No aprovechamos. Y ese sería. Entonces. Cuenta con eso. Y bueno. Y bueno. Con todo. Ahoralaxo está. Para el otro lado. Que aunque sea. Ves que da como en ese. echo. Bien. A ver. No os Мос. Esa. Excelente. Ajá. Esta. 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 Y la otra está como de vaca. Yo creo que es como la boca del cocodrilo. Y después de arriba, después de abajo. Ok. Entonces queda como una sandwichada. Ok. Y ahí está. Mejor abajo. Aquí. Ahí está. Buenísimo. Aquí que nos vamos. ¿Está escuchó? Póngale a todos los gocitos. Tranquilo. Bien. Entonces el ejercicio es. Pero acá. Primero con el Tan Shao solo. Para el otro lado. Como si estuviera así. El Chang Kyu. Pero solo de Tan Shao. También con la obra. Pero ahora es como si tirara y tirara el Tan Shao. Ahora es como si tirara y tirara el Tan Shao a la derecha. Estoy haciendo esto. Y la mano que va. El Tan Shao después es como el de Barbe. Parece el nuevo Tan Shao y Barbe. Este símbolo. Este símbolo no existe exactamente igual en un hecho. Este se llama Pasar. 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 Pero se puede decir que tengo este. Y que tengo este. Ponerte acá puedo perfectamente. Hay una cosa para ir acá. Para atrás. Que pueda estar. También puedo. Aparece. A ver. Puede ser. Sí. Pero. Tendrías un poquito más. Como para volver. Cuando hacemos. A ver. Tendrías un poquito más. Sácame. Para. para poder hacer el el examen de la mano ¿qué es lo que hay? oye, el otro porque también hay una opción de la mano o solo la mano me encanta poner una pierna y esa mano que está parando no te voy a hacer lo que es el centro el próximo ejercicio que vamos a ver tiene que ver con el ataque desde arriba y el uso del boss que nosotros ya usamos pero usando el boss pero que el boss va a funcionar para acelerar el arma el boss va a funcionar como ataque a la garganta o al esposo y después la manera de pasar con Vue y LAP para controlar el arma de la brava entonces lo primero que lo primero que me interesa hacer ahora es que les hagan Bon Con Puc o Bon Con Vue que graben este movimiento Bon de Lanza o Bon Mi Puc que estuvieron haciendo medio medio loop para un lado medio para el otro bien entonces se va a llevar Sebas un segundo si la ola tiene arma yo hago el bomb con el tan como usó ese desarme con el piscillo para arriba y no con el piscillo para abajo yo no voy a poder hacer el desarme así entonces yo trabajé acá golpeé lo que puedo hacer es hacer otro desarme que es un poquito más largo pero sea como sea la base de tipo y demás Bon Con Vue y acá yo puedo pasar el arma para acá y desarmar que es un camino un poquito más largo o Bon Con Vue pasar el arma para acá e ir contra y jugar y hacer el desarme para arriba en el caso que el piscillo sea en posición vertical o perdón en posición reversa teníamos en Bon Con Vue el desarme directo con este movimiento de rotación como si fuese un atrápido o un atrápido como este y yo hago un lapzado estoy haciendo ese movimiento como si estuviera abriendo la lucha es como cuando abrís la canilla de la lucha y ven acá y yo acá ahí se produce el desarme el otro ese es un tipo de desarme que estoy veniendo con él en las clases el otro tipo de desarme es tomar la extensión y desnudar el arma yendo con los dedos hacia el lugar donde los dedos no tienen resistencia que es hacia arriba que sería el Bon Con Vue y extender y volver y luego hacer el Bon Con Vue y sacas el arma y volver uno la desnudo de la mano de él porque en ese momento él atacó con su cuchillo o los ojos o lo bueno que tenés para poder reclutar con la máscara podés hacer claro o sobre la garganta también muchos ataques en este clase porque estoy luchando contra él con un cuchillo y yo tengo que usar el cuchillo mío es a que se veía otro pase que se vea del lado pero acá puedo salir por acá fíjense lo que hago tomo acá y la mano de él está así y mi movimiento prolonga como si le hiciera lapsado obviamente que no funciona esto si yo no le hice algo a él algo estoy tocando estoy tocando algo del timbre la botonera y entonces ahí es que le abro como la mano uno y ahí se produce dos es como hacia atrás estuve estudiando de por qué se funciona la vida exactamente ok y esa sería como una manera de liberar ahora si el tiene el arma así siempre tengo la posibilidad de hacer las defensas que ya vimos que es la puedo recibir así pasar pero lo que tengo que hacer es usar mi antebrazo contra el pulgarcito de él y atrapar hacerle como un lap a la almohadita del pulgar para que él no pueda no pueda aguantar la palanca que tiene el antebrazo o la mano del pulgarcito que usamos en el huyncho el pulgarcito entonces guardarlo entonces si vengo así y puedo hacer empezarme directo ese es el más simplicity de todo también puedo hacer así y sacar atrás con esa misma eso y y y y y y y y girando como si fuese la energía hacia atrás tender los dedos ahí está y ese sería empezar obvio que tiene que haberme hecho algo que puede ser con la mano puede haber sido con la rodilla al cuello ahí lo toqué ya esta mano no está tan fuerte porque estoy con los dedos acá ok ok ese sería el ejercicio si vino con el cuchillo directo entonces a veces sea que haga así o haga así tengo que pasar atrapar al pulgarcito y hacer el desarme con el filo del brazo para no cortar no lo hagas en casa pero te quiero mostrar cuando viene el cuchillo el cuchillo no corta mi brazo ok y cuando viene directo estoy como así si está bien chequeado tampoco corta mi brazo estoy trabajando sobre la parte plana estoy loco pero no está entonces teníamos esto teníamos dos puntas y ahora tengo esto pon pincho y ahí si el cuchillo está del revés tu agarre lo que va a hacer es ir sacándome lo de la mano yo hago pon pincho y en esta mano hace como un lap interno el cuchillo queda acá el cuchillo tuyo está acá entonces en el proceso de ir bajándolo yo con el antebrazo mismo voy palanqueando y sacándolo eso sería la sacada hacia abajo si tiene el cuchillo por acá hago esto yo quedo acá y lo acompaño hacia adentro y en el mismo proceso de sangre por acá acompaño para adentro y en el mismo proceso de sangre para un lado para el otro para ustedes es más difícil porque tienen que imaginarse el movimiento y se lo tienen que autoproducir pero al mismo tiempo el que está ahí y desarrolla la imaginación después cuando practica con otro tiene todo el trabajo mental hecho se me cae el propio cuchillo para hacerlo de los dos lados la otra opción es que cuando la mano está acá este cuchillo como yo con la otra pregué lo que hago es estirar y es como si se lo sacara de los dedos así eso es lo que pasa como si lo fuera a levantar y el mismo mango del cuchillo produce la abertura estoy yendo como en el sentido de la fuerza el cuchillo viene así el que lo recibe estira pero mientras hizo el ataque con los dedos a la garganta o a los ojos yo voy tu gesto lo que hace es como arrancar el cuchillo lo va como sacando así hay que sentirlo con un compañero porque si no parece que es medio chamullo que yo te estoy diciendo que eso funciona y vos decís no, yo agarro fuerte bueno primera cosa hay que tocar el tablero de alguna manera con la otra mano hay que hacer algo para que esa mano flore y segundo hay que practicar el strip o el desnudar el cuchillo con una mano real pero en principio tenemos esto como trabajo para pensar lo que si no, no no, no pero estamos por pasar al próximo ejercicio estoy pensando como les explico lo próximo segundito lo que me quedé tirado pensando es que un día tenemos que hacer una clase sobre como sacas el cuchillo para las distintas direcciones hoy me quedé pensando como lo explico entonces auto agarro un cuchillo mientras tanto para pegar una de las con la mano derecha agarro un cuchillo primero primero lo agarro así lo podría agarrar así también pero ahora digo bueno vamos con el agarre directo la primera manera de liberar un cuchillo o lo que tengas un destormillador un encendedor la primera manera que te propongo es que hagas como si fuese la mano de cuchillo o la espada contra el puño como si le fueras a hacer la up south vas contra el pulgar y cuando terminas de abrir los dedos voy con el cuchillo de la mano voy con el cuchillo como si estuviera cortándole la cabecita pidiendo separar la cabeza del cuchillo del mango y cuando el cuchillo se empieza a girar ahí es que lo agarro de la rueda una vez más voy agarrando así y con esta hago así mi propio cuchillo voy hacia el plano de la hoja contra el pulgar y el cuchillo me queda de la hoja y del otro lado podría hacer lo mismo desde abajo y por acá y atrapa pero en principio te propongo que hagas el primer desarme que es como el lap south del sistema nada más que voy contra el plano y hacia el pulgar para separar ese pulgar ese pulgar se abra porque si no hago el desarme mi preocupación está siendo la siguiente el diseño es como jugar a la pelota pasaste uno pasaste otro se la pasaste a tu amigo tu amigo yo centro y cuando tenés el arco abierto y pateás va para el otro lado es decir la definición del desarme es sacarle el arma a la otra persona no solamente evitar que el cuchillo te piche y te corte esa es una parte importante cuando el cuchillo viene volando tenés que saber cómo sacarlo tenés que saber cómo te dirigirlo pero sacarlo de la mano es casi como hacer el gol es como el momento en el cual 100% tenés la seguridad de que el otro no lo puede aprovechar por eso estoy diciendo lo básico sería primero ir contra el pulgar y desarmarte a vos mismo para explicar en casa el autodesarme un cuchillo de carne por ejemplo entonces con la mano ahí voy y voy abriendo el pulgar y abriendo el pulgar nunca toco el filo siempre voy sobre el plano cuando abri puede ser que te cortes un poquito pero no va a ser un tajo profundo y si está de revés pasa lo mismo a veces el desarme se hace para ir en contra del pulgar por abajo a veces el desarme se hace estirando hacia arriba también eventualmente es más difícil desde esta posición lo puedo hacer hacia afuera pero nunca tengo que agarrarlo para lastimarme quería dejar aunque sea como mencionado para que la clase quede grabada para ustedes pero un día nos tenemos que dedicar puntualmente a cómo se hace el gol una vez que uno llegó a tirar la pelota a la mano bien entonces voy a recapitular y hacer todos los ejercicios de nuevo y después los voy a dejar trabajar en la disciplina ok atención en la disciplina hacemos una especie de síntesis ven todos los ejercicios y después hacemos un poquito de práctica de defensa y antes de seguir con el tema de sal es una cosa que les tenía que les había hablado en clase con Fátima el otro día no tenía como mostrarlo ahí ya estábamos viendo estábamos viendo un video que yo compartí es un ejercicio de un profesor de defensa personal para mostrar la integridad de las posiciones cuando lograste estar a más de 90 grados y tiene que ver con lo que le pasó a esta fiba de la escuela de danza porque el profesor estaba con el cuchillo en posición de revés teniendo ennalada y hablamos de la película rescatando al soldado Ryan y compartí un video para que ustedes vayan la escena era son menos así él está mostrando y está con el cuchillo acá y yo estoy con el cuchillo lo pongo así para que incluso se vea ya tú vas a ver si ok no sé lo que habíamos estado hablando era que el soldado de abajo se aterroriza y de arriba empieza a poner el peso y que la salvación estaban dos cosas primero mantener el ángulo primero acá obviamente el espíritu de querer posibilir porque entrenaste y sabés qué hacer acá estamos viendo que la fuerza que tiene un brazo cuando está más de 90 grados es tan grande que si él incluso carga todo el peso del cuerpo arriba él no puede terminar de bajar por otro lado si él quiere llevarse yo tengo muy extendido los brazos si él tira el cuchillo para atrás ahí lo pierdo y me puede empezar a apuñalar por todas partes no solamente por ahí por supuesto que si me apuñadora por todas partes los ejercicios que estoy haciendo arriba me van a servir en parte también para lo que estoy haciendo lo que vimos haciendo recién pero lo que quiero decir es que si el agarre es flexionado pero poderoso si él trata de llevar los brazos para arriba no puede porque yo lo estoy teniendo en un ángulo de más de una venida por otro lado él quiere clavar el cuchillo acá pero no tiene balance ni acá ni acá ni mucho menos que yo al mismo tiempo puso los puentes en la cadera entonces lo que habíamos visto en la cabeza es que paraliza el miedo que quedas con el arma ahí como en la película de terror y en realidad la salvación está acá o está acá y otra cosa es que se puede usar el suelo no sé si se ve en la pantalla pero como parte de la estrategia de desarmes porque aplastando el cuchillo contra el suelo a él me cuesta poder mantener el grito que puedo sacar ese cuchillo ayudándome también con el con el suelo como aliado ok entonces ¿cuáles ejercicios vimos? empezamos con este la salvación y le habíamos agregado el uso del cuchillo del mismo lado para grabar este gesto cuando el cuchillo viene desde arriba ok ese era el ejercicio yo hacía así podía cambiar de lado y él también podía sacar eso y sabés qué podés cambiarlo después también no importa eso que estabas haciendo dale estabas haciendo el desarme y me ibas a pinchar y yo me tendría que hacer acá esto y ahí vamos al otro referente que estábamos más bien ok después también habíamos visto cuando el otro se quiere pinchar usaba el tan sound como primera defensa y que también podía usar el tan cortarle hacia el pack esto para entender cómo funcionan los cuchillos vienen hasta el centro del cuerpo y con qué manos los puedo interceptar así que podía hacer uno solo o uno con corte y aplauso uno con corte y aplauso el aplauso es para controlar mi mano para que mi mano no se siga moviendo y cortando bien eso habíamos visto también tengo que decir que lo trabajé más con gracias digo que trabajaste más conmigo estos ejercicios que los ataques a veces pueden venir por arriba por el medio como estamos haciendo ahora y pueden venir por abajo entonces a veces el dejar pasar al arma se parece mucho como un bon sao otro movimiento parecido pero no igual como un bon sao pasador para un lado y para el otro que también lo puedo usar cuando tengo que llevar a la mano de un lado al otro notas que que bon sao significa alas y que algunos de estas la llaman broken wings porque es como que fuera la ala funcionada pero igual sigue siendo una ala así que y luego cruzando el sistema de las alas para proteger y después tenemos ejercicios más avanzados pero ahí como lo estamos practicando con él en donde podemos hacer una combinación y viene de vuelta 1 2 3 4 y empiezo de vuelta agrega otro movimiento no estaba preparado para eso no la avisé 1 2 3 4 5 y luego y luego y luego y luego acá tendríamos la separación ahí vamos 1 venimos ya ha dicho para nosotros 1 top sao top sao a un sao corto y un sao allá chequeo ahora empezamos 2 2 2 es decir distintos ejercicios de flujo de movimiento en donde se combinan las distintas figuras que nosotros vamos trabajando en los ejercicios hasta que se pueden hacer como más libres y esto lo que hace como decía muy bien Claudio el otro día que no disfrutaba el trabajo con las armas blancas sino la habilidad que le quedaba en las manos así que no lo hacemos porque amemos las armas blancas pero después cuando alguien nos ataca con una arma blanca ya sabemos usar una sabemos para donde se desarma por qué lado puede venir también uno viene el ataque tipo carcelero y cuando el otro pone el antebrazo adelante para acostar lo importante que es el manejo a veces de ese brazo adelantado primero antes de hacer el desarme lo importante es que el hecho de practicar con esto te va dando como una habilidad para que después tengas que encontrar las formas de desarmar y si lo podés lo podés hacer con amigos en la escuela con cuchillos que no te matan quizás después en la vida real tengas una chance mayor de defensa te podés equivocar acá cosa que en la vida no siempre supone entonces lo que sí es importante porque está parma hoy que lo estuvimos viendo en la clase de cuarentena es tener este movimiento que es este movimiento de desplazamiento hacia afuera para poder adelantar en un lado o hacia afuera para poder adelantar en el otro y lo que estoy explicando en cámara que es cómo jugar en casa a desarmar un cuchillo cómo es que se desarma sin cortarlo así como cuando picas en Masterchef ves que ponen los deditos así para que nadie se agarre ningún dedo como los que hacen chef acá también es importante esto de ir contra la hoja en la posición en la cual vayas pero nunca ir contra el hilo ni contra la punta y eso también se practica ok bueno buenísimo vamos a hacer unos minutos 4 o 5 minutos de meditación y hacemos el balance de la clase de hoy ok si quieren tomar agua tomar ir al baño un segundito vamos a preparar para hacer unos minutitos de meditación bien gracias bien Bueno, hoy yo también me voy a sentar en una silla. Como les digo siempre, lo que yo quiero es que nosotros, sin ser creyentes, budistas, sin tener que mezclar la religión, podamos recuperar en las artes marciales la experiencia de la meditación, de centrarnos en nosotros en silencio y poder estar con nosotros. Entonces, por eso hacemos esta meditación moderna, en silla, en poquitos minutos, de autoobservación, sin ningún tipo de contenido de religión, sino simplemente explorar la propia mente. Así que, sentados cómodamente en la silla, tengo que apoyar los pies en el piso, la espalda y los glúteos apoyados sobre la silla, tomo conciencia de los apoyos, inhalo suavemente por la nariz y exhalo por la boca un par de veces, para ir renovando el aire que hay en los pulmones. Y mientras tomo conciencia de la respiración, voy sintiendo mi cuerpo de cabeza a pies, con los hombros muy sueltos, bien sueltos, las articulaciones flojas, muy flojas, y los músculos blandos cada vez más blandos. Haciendo silencio puedo sentir el suave palpitar de mi corazón, que va marcando cuál es el tono vital, el tono armónico de cada uno. En este estado de relajación, sin embargo, mantengo la conexión de la cabeza, del torso y las piernas, tratando de que las orejas, los hombros y la cadera estén alineadas. Las manos están flojas, descansando sobre las piernas, y entonces voy a poner la campana para dar inicio a la práctica. De lo que se trata es que haga silencio, que te relajes. Y la única consigna es dejar pasar el sentimiento ante mí, sin controlarlo, sin modificarlo, y sin juzgarlo. Aquí ahora con la respiración. Soy respiración. Soy pulsación. Soy pensamiento en movimiento. Los sonidos del mundo externo aparecen en mi meditación y no la perturban, sino que los absorbo, los incluyo en mi conciencia de mí y de mi entorno. A medida que me voy calmando, mi respiración va a ser más limpia, más pausada. Y tengo la posibilidad de ir relajando y concientizando todo mi cuerpo en cada respiración, desde la cabeza hasta la punta de los dedos. Gracias. 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 La meditación es la conciencia de sí mismo que retorna a su propia casa, que pone foco en el interior, que nos indica íntimamente lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos alegra. Mientras respiro, los pensamientos fluyen como nubes, más maldita. Te voy a dejar en silencio para estar en la última parte de la meditación. y cuando llegue la campana, que el sonido recorra todo tu cuerpo y armonice de cabeza. no. 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 Gracias. Si, lentamente vamos a ir abriendo los ojos. Retornando a la sala Registrando el efecto Que han tenido estos 5 minutos Bueno Algo para comentar sobre las retritas ¿Alguien a yo? No ¿Algún comentario sobre lo que hicimos hoy? La cara del tipo, ¿no? Cuando él hizo así Oh, claro De repente se quedó mirando la mano Como que tenía algo guardado Y de repente hizo Y pasa esto con los orientales Con los orientales A veces uno no sabe Si te están haciendo un chiste Si te están haciendo algo en serio Así que hubo como un momento de De duda Hasta que nos reímos todos, ¿no? Pero bueno Esa era la anécdota La mano del cuchillo ¿Tienen alguna dificultad? ¿Alguna alegría? ¿Algo que anduvo, que no anduvo? Yo estaba pensando en... La idea de la construcción Y... La sensación como que tengo que retroceder Pero no en todos No como que es un movimiento Como que es muy sutil Y después por momentos veo la posibilidad De ir para adelante con todos Y... Pero no me pasan En todos En algunos Es como que veo Voy para atrás Y después Y ahora tendría que hacer algo más Para ir Como para atacar Pero todavía no me encuentro bien Ese time Me pasó un par de veces Como que Si me quedo parado De ahora 30 Siento que no No va O sea como que me va Me va a correr Como que tengo que acompañar Pero no irme para atrás No caminar para atrás No correr para atrás Y después lo que En algún momento me interesa De ver ¿Qué pasa si son dos armas? Es un ataque de doble cuchillo Es más difícil Para el ataque Con doble cuchillo Pero bueno El hecho También lo habrá Conceba De que No descuidar la otra Después de un punticolpe O sea nos concentramos Solamente en el desarme Y eso porque usted vino Solo a la clase de hoy Pero está en la clase Que estuvimos trabajando Y pasamos el video Sí Que hay una parte del drill Que el otro Con un guante de box Te tira cuchillos Te saca la mano Y da golpes Así que Fue contemplado Lo que no fue contemplado Fue lo de Los dos cuchillos Pero Bueno Hay que empezar Con uno Cuando te sentís confiado Con uno Otro Nosotros en la escuela Tenemos seis niveles Y los niveles Tenés Principiante Intermedio Avanzado Nivel superior Inicial Medio Y final En el avanzado Cuando terminás Sos profesor O instructor Sos instructor Cuando estás de instructor A maestro Sos profesor Cuando sabes La primera arma La segunda arma Que grabás de maestro Pero nosotros empezamos Vamos a trabajar Palo Cuchillo Y desarme Desde el primer día Desde que sos Cinturón blanco Porque Hoy tuviste una experiencia La semana que viene O dentro de dos semanas Vas a tener otra Y para cuando llegues Al cinturón negro Vas a tener Mucha más experiencia Que si recién ahí Porque sos cinturón negro Vamos a empezar A hablar de esas cosas Porque en la medida Que la defensa real Sucede En una casa En una situación doméstica Con un loco Como pasó esta vez O la vez pasada Con un delincuente Siempre hay un arma Envolucrada Entonces está bueno Tener en cuenta Cómo sacar esa arma Cómo se usa esa arma E ir haciéndose idea Y estas cosas Que te estás planteando Significa que empezás A tener una idea Que esperáramos A cinturón negro Para empezar a hablar A estas cosas Estarías muy angustiado Porque tenés un cinturón negro Y nunca vimos nada Para cuando llegues A concluir el Biuji Y el muñeco de madera Te vas a sentir Que tenés Unas 10, 15, 20 horas Dedicadas a esto Y ahí vamos a ver Pero bueno ¿Qué pasa con dos cuchillos? Lo veremos En el próximo episodio De Desarmes y Cuchillos Gracias ¿Alguien más Tiene algo para preguntar? Para compartir? Yo de verdad Estoy muy contento Porque bueno Nos pudimos poner A practicar Y pudimos Por favor No nos vamos a hacer Porque también Está sentido Muy buena Ok Y me enseñó una Que me gustó Porque no me acuerdo El nombre De un cuerno Sentí que me arrancaba A la mitad del cuerno La verdad Cuando me sacaba el cuchillo De esa novedad De la venta nunca ¿La quieren compartir? ¿La pueden mostrar? Sí Pero sin arrancar nada Despacito Sin arrancar nada Es parecido Lo que estamos haciendo Pero es poner las manos De otra manera Sí Tenga en cuenta Que estoy acá ¿Eh? Sí ¿Qué es? Sí ¿Qué es? ¿Qué es? No No Estoy acá Entonces ¿Algá? Listo Ok Ya ve el hombro Ah Ok Ahí está usando El view Y los dedos Para grabar A la de la guerra Que lo hacemos Ajá Pero él se paró las manos Se puso más del costado Pero a mí no me salía Y ahí sentí como Listo Son los dedos de Muñiz Sí, pero duele bastante Sí, sí, sí Sí, sí Buenísimo Buenísimo Ok ¿Algún comentario? Sebas A mí siempre Desde la primera La clase Que tuvimos Con armas blancas Siempre me pasa Como que Cuanto más es Sé que más cuidado Tenés que tener Como que Yo qué sé Me pasa Hay una época Viste Donde empezás a prender Mano vacía Y en un momento Viste Te empieza a subir el ego Y está Ahora Me planto Ante cualquiera Y después bajás Porque ahí seguro Alguien te baja el ego Y vas como siempre Condulando Así que Constantemente Con Las veces que Desde el El primer encuentro Que tuve Con la práctica Acá en clase ¿No? De discusión Como que Es una sensación De que Lo quiero saber Quiero poder Defenderme Y tomar La conciencia También De lo difícil Que es defenderse Y que Cuando alguien Venga Y te quiere amenazar Con algo Yo acá me defiendo A menos siempre Yo me llevo Como esa Como mucha Conciencia También sobre Sobre el tema De que Es para Es para la vida Y es para Y no es que Te vas a ir No te vas Como llegaste Siempre Algún corte Te vas a llevar Porque Como que En la práctica Se pone Muy desprolijo Desde cuando Nos ha pasado Y cuando practicamos Nosotros De pasar Del drill A pasar A hacer Una práctica De que Aparte Uno ya En la imaginación Como que Cambia De modo De que Te imaginás Que el cuchillo Que tiene el otro Es un cuchillo De verdad Entonces Más allá de que Yo sé que vos No me vas a hacer Ninguno No me estás Intentando lastimar En serio Uno toma Mucha Conciencia De eso Y de tener Mucho cuidado Claro Como que El cuchillo Nos afila Mentalmente Espiritualmente También En relación A lo que dice Una cosa Que me estaba acordando En la facultad Me hicieron Este gráfico Una vez En ese momento Sentí que me cagaban La vida Nuestro profesor De filosofía Antigua Nos decía Que cuando vos Tenés Iniciás Un conocimiento Es como si fuese Una hoja en blanco Y entonces Añadís Un poquito De conocimiento Y lo vas Rellenando Pero Se te abre Una zona Que se llama Campo De ignorancia Es decir Con lo que vos Sabés Al mismo tiempo Los bordes De lo que sabés Te empiezan a indicar Cuál es tu campo De ignorancia Entonces vos avanzás 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 Y entonces Adquirís un conocimiento Respecto a ese campo De ignorancia Que vas rellenando Y otra vez Se te abre El campo De ignorancia Es decir Que en el proceso Progresivo De aprendizaje De estudio De conocimiento De cualquier cosa Que hagamos A medida que va Aumentando Nuestra área Sombreada De conocimiento También va Aumentando La conciencia En el campo De ignorancia Si uno se dedica Mucho Mucho A una disciplina Y yo puedo decir Bueno Me dedico Soy especialista En X Y entonces Achico el campo De X Entonces puede ser Que haya un momento Que este círculo Casi casi Abarque todo Ese campo Pero como es un círculo El campo es un cuadrado También siempre Va a haber Lugares Que con ser especialista Me van a indicar Zonas A donde También hay un campo De ignorancia Pero lo lindo Es que aunque Aumenta tu conciencia De ignorancia También aumenta Tu campo de dominio Y de conocimiento Lo que pasa es que Cuando me lo dijeron A los 23 años Me angustió mucho Porque tuve que Renunciar a poder Saber todo Acerca de un asunto Pero Con los años Lo que uno va viendo Es que aunque Todo no se puede Hay un montón Que sí se puede Y eso es lo que sintió Daniel Que pudo ver Lo que le falta A partir de empezar A conocer algo Bueno, sí Podríamos hacer Doble cuchillo Y va a faltar Pistola Va a faltar Ametralladora Va a faltar Un montón de cosas ¿Algo más Que quieran compartir? Pátima ¿Querés que contamos algo? ¿No? ¿Los demás? Bueno, yo Lo que les quería contar Solamente para terminar A ver Antes que nada Allá Facundo Raúl ¿Están ahí todavía? ¿Están ahí todavía? ¿Están ahí todavía? ¿Me ponen acá? Si No nos los tapamos Sí ¿Me escuchás? Bien Te escuchamos ¿Cómo andás? No, no ¿Cómo estás? Sí, fue bien No, no Me pareció Muy bueno Muy bueno Hemos hecho En estos años Así algunas pinceladas Eso siempre me pareció Apasionante El tema Pero Me pasa también así Que me parece muy amplio Y me parece que Que Nunca se va a poder dominar O yo no lo podía dominar nunca Pero bueno Lo importante Es que también veo Que el dinamismo De las manos que se utilizan Nos sirve inclusive En el combate de manos vacías Porque Por ejemplo Lo veo muy emparentado A las llaves Y a Y a Y a Y a las maniobras de 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 control de la mano Del oponente Así que me parece muy importante No solo de justicia Sino de palo Como lo que venga Así que Muy interesante Si fue como siempre Muchas gracias ¿Algún algo para compartir? No A mí me parece también Lo que dijo el compañero Estoy cerrando los conceptos Como usted había dicho De El miércoles Que según la circunstancia Del Del enfrentamiento Tendríamos que saber llevar Y Con todo lo que Terminé de ver ahora Voy cerrando el concepto Que Por ahí Cuando tenemos un enfrentamiento O algún evento así Tratar de utilizar Mala cabeza Y no dejarnos llevar Por la adrenalina Que uno A veces uno Expone y Sale desesperado A golpear a otra persona O levanta las manos Como le enseñaron Cuando La chica Que es re efectivo Por ahí para pelear Con él en el ring Y la puñalada Viene por acá abajo Y no tenés reacción Para algo que no es Lo que practicaste En la academia ¿Verdad? Entonces Es adaptación Necesaria Claro Porque por ahí Cuando empezamos La clase Yo le dije Con Violento Tuve una Un cruce Con un muchacho No sé Yo no Mi esposa Y dejaba No dejaba De insultar Algo casual De la calle Que fue un patrullero Y el tipo Discutía Discutía Yo digo Dejame que bajo Pero no No podía bajar Porque digo Si bajo Es para más lío Entonces Decidimos No dejarnos Llevar Por esa actitud Violenta De salir a pelear Está bien Y lo bueno Que gracias por esto Reconocer que eso Está dentro De todos los seres humanos Que a veces Lo vemos en los otros Pero que también Nosotros podemos sentir La violencia Dentro de nosotros En determinado momento Por una palabra Por un gesto Por una actitud Por algo Lo que cambia Es lo que aprendemos A hacer con eso Nosotros acá Lo hacemos Lo transformamos En combate En golpes En deseo de vida En seguridad Pero trabajamos Con la violencia Es nuestra materia prima Es como el metal Para el que trabaja Con metales O sea Nosotros Trabajamos con eso Y hacemos combustible De ese petróleo Oscuro Refinado Y aprovechado Para la vida Pero No estamos Lejos de eso La diferencia Que en vez de descargarlo En la cancha En la calle En una manifestación La educamos A la violencia Y la domamos Como si uno Tuviese Adentro de sí No solo un cuchillo Sino Un perro Un perro Amaestrado Que es fiel Y que puede ser De defensa Pero también Que puede ser Un buen amigo ¿No? Así que es una parte Del mundo La violencia Es una parte Del mundo Que está dentro De nosotros Entonces hay cosas Que nos pueden Violentar Y ahí es donde También el arma Es doble filo Porque sabés Que sabés Arte marcial En un momento De mucho enojo O de mucha Impotencia O angustia Podés echar mano Y no conviene Solo en determinadas Circunstancias Estaría justificado El uso De eso En principio Para defender la vida Es lo primero ¿Ok? Ok, Fibo Gracias Bueno gente Gracias por venir Buen fin de semana Para todos A la próxima A la próxima ya Chau, chau Chau